En un espíritu de mucha alegría al recordar nuestros queridos hermanos y hermanas que forjaron este gran movimiento pentecostal que ya celebramos en Valparaíso, en el contexto de nuestra asamblea semestral, nos propusimos en reconocimiento a su esfuerzo y también en dejar transmitir esta gran herencia que por misericordia del Señor hemos recibido, nos propusimos una gran tarea que es la renovación de nuestro Templo Catedral como un desafío para iniciarlo el segundo semestre del año 2010 en el marco también de la celebración de nuestro Bicentenario de Chile. Es un desafío que lo hemos planteado en fe y que los pastores y pastoras que estaban allí presentes afirmaron con mucha alegría en sumarse a este proyecto, porque es un proyecto a nivel nacional, así que queremos con la ayuda del Señor comenzar a explorar este milagro de fe encontrando 500 hermanos que nos puedan aportar con un millón de pesos. La campaña ya se inició, la respuesta ha sido muy interesante, lo que nos ha motivado grandemente, así que estamos muy confiados que en este proyecto está la mano del Señor y esperamos que durante el segundo semestre del 2010 y lo que corre del año 2011 podamos tener hecho realidad este gran sueño de tener la remodelación o renovación de nuestro Templo Catedral aquí en la ciudad de Curicó. Así que yo desde acá, del fronte de este Templo, que ustedes pueden tener estas imágenes como testimonio del gran esfuerzo de los que ayer estuvieron presentes para aceptar este desafío, ahora nos sumamos en este gran lema, ahora te toca a ti. Así que los invito a motivarse en el nombre del Señor en este gran proyecto y creo que el Señor va a proveer los recursos para que así este sueño sea una gran realidad. Que Dios les bendiga, son todos invitados. Ahora te toca a ti.